Nuna, ¿qué haces acá? Visita sorpresa. Es una costumbre que me enseñó mi padre para supervisar las empresas. ¿Entonces ya no estás molesta conmigo? Fernanda, nunca hay que mezclar los negocios con los asuntos personales. Si yo eligiera a los gerentes por concursos de simpatía, jamás hubiera puesto a tu padre al frente de la consultora. No entiendo. Bueno, ¿te puedo ofrecer algo? No tengo coñac, pero jugo de pera sí. No, gracias. No te preocupes. Estoy aquí por poco tiempo. Y tú también. ¿Qué? ¿Pasa algo, Nuna? Me temo que Velas Lugosi ha llegado a su fin. No puedes estar hablando en serio. Muy en serio, Fernanda. Desde hace un año, cuando te puse a cargo de la empresa, no ha habido ganancias, solo pérdidas. Todo está en rojo, pura pérdida. A ver, Nuna, no nos precipitemos. Mira, te voy a explicar. Invertí mucho en una empresa alemana de investigación y nos dimos cuenta que la competencia tiene el 90% del mercado de velas religiosas. Así que decidimos que en vez de competir, entraríamos por otro lado. Al grano, Fernandita. Estamos lanzando la línea de velas para adultos. Aromáticas. Y obviamente con temas de adultos. Hemos contratado a un escultor sueco y sus propuestas están debajo del escritorio. Mira, la pueden mirar. Fernanda, por Dios. ¿Qué es esto? Ningún distribuidor te va a aceptar eso. ¿Por qué no? Hemos hecho estudio de mercado y Focus Group. A las mujeres mayores de 40 les encanta nuestra propuesta. Y sigue los gastos. No, es suficiente. Liquida la empresa. ¿Qué? Lo que oyes. Te puse como gerente para que aprendieras a dirigir una empresa. Los resultados no son los que yo esperaba, pero aprendiste bastante. Ahora liquida la empresa para no seguir perdiendo. Nona, pero todavía podemos reflotarla. Mira, te prometo que Cinti y yo estamos trabajando duro para eso. Tu amiguita. Solo quiere salir de shopping mientras las velas se derriten. Ay, Nona, bueno. Tienes que admitir que este verano estuvo muy fuerte y la cera no aguantó. Fer, Fer, tienes que ver el nuevo catálogo. Ya salió, está lindo. ¿De velas? No, de tendencias, otoño-invierno. Señora, ¿por qué no viene con nosotros? Hay cosas lindas. Ay, Fer, ya, vamos. Nos tenemos que... ¡Shh! De nada. Mi Nona está de paso y ha venido a revisar las cuentas, nada más. ¿Todo bien? Nona, ¿quieres que convoque el personal para que le des la noticia? No, Fernanda. Tú eres la gerente, es tu trabajo. Pero yo no puedo hacer eso. Sí puedes. O no estás preparada para el mundo empresarial. Ya no vamos de shopping, ¿no? Y por todos esos motivos, me veo en la penosa necesidad de declarar la empresa en bancarrota y liquidar todos sus activos. No, no es posible. Pero no se preocupen, no se preocupen. Mire, yo entiendo que muchos de ustedes son padres de familia y es por eso que Velas Lugosi no les va a dar la espalda. Ahora, hemos decidido repartir todas las utilidades en partes iguales para todos. Fer, ¿qué estás haciendo? Cintia, yo no estoy la culpa de nada. Me parece que lo más justo es repartir lo que hay entre todos. Se lo merecen. Sí, pero no hay nada. ¿Nada? ¿De cuánto estamos hablando? Más o menos... ¿Cero? ¿Nada? ¿De nada? ¿De nada? Fer, entre la investigación de mercado y el escultor sueco, nos quedamos en nada. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Cintia, ya les prometí. Tiene que haber algo. Bueno, hay algo, pero... Lo que sea, lo que sea. Muchísimas gracias por sus años de servicio. Aquí está su recomendación, Cintia les va a dar su liquidación. Muchas gracias por formar parte de la gran familia de Velas Lugosi. Suerte, Carla. Su recomendación. Muchas gracias por formar parte de la gran familia de Velas Lugosi. Suerte, Mónica. Su recomendación. Muchas gracias por formar parte de la gran familia de Velas Lugosi. Suerte. Toma. Muchas gracias por formar parte de la gran familia de Velas Lugosi. Suerte. Aquí está. Muchas gracias por formar parte de la gran familia de Velas Lugosi. Suerte. Ya, Fer. Ese fue el último. Bueno. Terminamos. No fue tan difícil, ¿no? ¿Cómo que no fue tan difícil? ¿Tú no le viste la cara al señor Moralito? 38 años de servicio por una vela. Ay, ya, Cintia, no me digas nada. Ya, por favor. Ya casi terminamos. Sí. No, Fer. Ya terminamos. El señor Subizarreta fue el último. No. Chapa tu vela. Fer, ¿yo también? Y gracias por formar parte de Velas Lugosi. Esto, esto es acoso. Y yo voy a descubrir quién eres. ¿No importa quién soy yo? Hazlo. ¿Qué quieres de mí? Yo no te necesito, tú sí a mí. ¡Ja! Yo tengo a Miguel Ignacio. Yo no necesito a nadie. Esta persona no sabe nada de nada. ¿Tienes talento, pero estás en pañales? ¡Ay! Por favor. Yo estoy harta de tu jueguito. ¿Todo bien, cachorrito? Sí, sí, todo bien. Todo bien. ¿Esta? ¿Con una cara? Sí, solo estrés por el trabajo. Nada más. No te preocupes. ¿Qué tal si salimos a comer algo rico para que se te pase más tarde? No, ya no puedo. Ya nos amistamos. Ahora tengo que hacer un par de cosas acá. Más bien, ándate, yo le alcanzo una hora más o menos, ¿sí? Y vas preparando la recompensa. Ya, mi amor. Entonces, me llevo este paquetito y tú llevas el resto, ¿te parece? Ya, ¿y qué hay en ese paquetito? La lencería. ¿Qué quieres? ¡Ey, ey! Me das tu teléfono. Ah. Chao, mi amor. Chao. Ay, mi casa. ¡Mua! ¡Chao! Ay, mi casa.